La Fundación Telefónica de España realiza todos los años un informe muy interesante acerca de la influencia que tiene tanto las nuevas tecnologías como Internet en la sociedad del viejo continente. Ahora vamos a mostrarte algunos de los datos más relevantes del estudio. Internet es parte importante en la vida de la mayoría de los españoles. En la actualidad somos ya 26,2 millones de usuarios. Y el crecimiento se ha acelerado. Internet forma parte de nuestra rutina. El 93,5% lo usan todas las semanas. El 78,7% lo usan todos los días. El 88,9% si son jóvenes entre 16 y 24 años. Está ya en más de la mitad de los hogares españoles. En la mayoría de los casos, conectado con banda ancha. El 74,4% de los hogares españoles está conectado. El 99,6% conectan con banda ancha. La banda ancha fija sigue creciendo impulsada por las nuevas tecnologías. Un crecimiento que aumenta cada año. Pero sin duda, la estrella de este año es la fibra óptica hasta el hogar. En verano había superado el millón de líneas. Y al final de 2014 se llegará aproximadamente a un millón quinientas mil. Algo lógico teniendo en cuenta que la satisfacción de los usuarios con fibra óptica es muy superior a los de ADSL o cable. El smartphone sigue impulsando la banda ancha móvil. Y por primera vez, su facturación es mayor que la banda ancha fija. La digitalización avanza a pasos agigantados. Muchos nuevos formatos digitales sustituyen ya a los tradicionales analógicos. La mayoría de los usuarios solo envía correos de forma electrónica. Y comparten fotos solamente de forma digital. Sobre todo, si son jóvenes entre 20 y 24 años. El único que se mantiene como estandarte del formato tradicional es el libro. Los servicios de Internet también avanzan como medio de comunicación con familiares y amigos. La mensajería instantánea impulsa nuestras relaciones. Aumenta nuestra comunicación con familiares y amigos. Nos permita retomar el contacto. Y organizar nuestro día a día. Solo el email baja como medio de comunicación digital con familia y amigos. En cualquier caso, estamos mejor equipados que nunca para la vida digital. Un 78,4% de los hogares posee PC de sobremesa. Un 86,3% PC portátil. Un 54,4% tablet. Un 88,8% smartphone. Un 46,6% consola. Somos líderes en tener una vida digital multidispositivo. Principalmente por el gran crecimiento de dispositivos móviles. España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de smartphones. También estamos a la cabeza en el uso de Smart TV. Dos de cada tres usuarios en España son multidispositivo. Por encima de Reino Unido y Estados Unidos. El smartphone funciona como nexo de unión entre los diferentes dispositivos que manejamos. Complementa la información que se ve en la televisión y sirve de fuente de información sobre actividades de entretenimiento en directo. El 45% de los menores de 26 años lo consultan cuando tienen 5 minutos libres. El 43% de los españoles ya ha comprado por Internet. Ha aumentado el número de usuarios que compran online productos como medicamentos, juegos y material formativo. En un 85%, 83% y 50% respectivamente. Gracias al smartphone, los internautas reciben información comercial adaptada al lugar. Información que la mayoría de ellos consideran útil. Además, reciben información de compras en el momento, lo que muchos de ellos encuentran también de gran utilidad. La I-Administración forma parte de nuestro día a día. Casi la mitad de los ciudadanos tienen relación con la administración a través de Internet. Cada vez se envían más notificaciones electrónicas a ciudadanos y empresas. La plataforma de intermediación de datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas permite un gran ahorro anual. Además, claro está, de la gran actividad reguladora de 2014 para impulsar la I-Administración. Una administración que apuesta cada vez más por el Open Data. Las buenas noticias no vienen solo del mundo de la economía. Las tecnologías también se han contagiado de este espíritu y su adopción se ha acelerado durante 2014. El futuro digital ya es presente. El futuro digital ya es presente.